Música Cerca está, cerca está En que trae el bosque de la paz Cerca está, cerca está Me llama y me brinda su amistad Cerca está Viernes de la tercera semana de Adviento Del Evangelio según San Lucas capítulo 1 Versículo del 46 al 56 En aquel entonces María dijo Mi alma canta la grandeza del Señor Mi espíritu festeja a Dios mi Salvador Porque se ha fijado en la humillación de su esclava Y en adelante me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí Su nombre es Santo Su misericordia con sus fieles Se extiende de generación en generación Despliega la fuerza de su brazo Dispersa los soberbios de sus planes Derriba de trono los poderosos Y eleva a los humildes Colma de bienes a los hambrientos Y despide vacíos a los ricos Socorre a Israel su siervo Recordando la lealtad prometida a nuestros antepasados En favor de Abraham y su descendencia para siempre María se quedó con Isabel tres meses Y después se volvió a casa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús María y Isabel se encuentran Y este encuentro más que una simple visita De una pariente a otra Es la ocasión para que Lucas establezca Una enseñanza sobre la manera como Dios actúa En la historia humana Y a través de qué tipo de personas actúa Esto es en el fondo lo que proclama Isabel En las palabras que dirige a María Y es también lo que refrenda María Y lo explica mejor en su canto En la tradición consagró como el magnífica Que la iglesia ha seguido cantando Generaciones tras generaciones hasta hoy El poema tiene dos partes La primera es una acción de gracias personal de María Dios ha puesto su mirada en ella Por eso será llamada dichosa María reconoce la grandeza de Dios Expresa su alegría y agradecimiento Porque el Señor se fijó en su pequeñez María ha sido elegida por Dios Entre todas las mujeres de la historia Para ser la madre de aquel Mesías Redentor Que la humanidad estaba esperando Desde hacía siglos María recibe con una total sencillez y humildad Dándose cuenta de que todo es gracia Porque el Señor ha obrado maravillas en ella Una gran lección de humildad Para todos nosotros En la segunda parte del canto Expresa la acción de gracias Por las promesas dadas a Abraham Y a sus descendientes Se cumple ahora en este niño que va a nacer Está compuesto con frases Reminiscencias de texto del Antiguo Testamento Tiene como modelo el cántico de Ana Una mujer estélica A quien Dios le concedió un hijo El cántico expresa una concepción utópica De la historia En la que la misericordia de Dios Y la fuerza de su brazo Se dirige a derribar a los ricos y soberbios Y a levantar a los empobrecidos Y humillados de la tierra Los que cuentan entre los ojos de Dios Son los pobres y humillados María da testimonio De que el Dios de la Biblia Es aquel que pone siempre Del lado de los excluidos y marginados Hoy es María quien nos enseña el mejor camino Meditar la oración de nuestra madre Nos ayudará a ser más humildes Un tiempo que para potenciar la oración Pero una oración para estar despiertos Y poder comprender los signos de los tiempos Debemos asimilar esta pedagogía Y estar de parte de los privilectos de Dios Los pobres Comencemos ya Santa María nos ayudará Si le pedimos con confianza Para que vivamos la Navidad Con la convicción de que Dios está presente Y actúa en nuestra historia A los cristianos nos toca cada año celebrar Que el Dios está con nosotros Si lo sabemos apreciar Crecerá la paz interior Y la actitud de esperanza en nosotros Y brotará oraciones parecidas Al magnífico de María Desde nuestras vidas Que el Señor los bendiga A su lado sabré lo que es amor En su mar y caña de mi vocación El amor El amor El amor En su llama el Señor me modeló La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones